Y pues, hola amigos, ¿cómo están? Espero que les vean mejor y bienvenidos a un nuevo video. Ya soy Rix, hoy estamos aquí en un nuevo video de un unboxing de esto. Esto son unos audífonos. No los he abierto porque yo lo quería grabar y me gusta grabar esto. Y ya tenemos un unboxing, pero no es... no es... no es... no tuve tiempo para hacer estos unboxings. Así que este es mi primer unboxing del canal. Así que bienvenidos los nuevos y los viejos del canal. Vamos a empezar con el unboxing. Primero, como ven, esto es la caja. Hello. Spider-Man. Entonces, esta es la caja del audífonos. De el... Acá tiene una cosita de hablar. Tienes una cosita para hablar con tus amigos. O lo que sea. Perfecto para jugar fotos. Así que, empecé. Hay que sacarlo con cuidado. Qué bonito. El USB o el aux... O el auxiliar, como sea. No sé cómo se ve eso. Perfecto. Miren. Miren esto. Lexi se ve chido. Y ahora lo que a nadie le gusta es enredar. A nadie le gusta desenredar. O tal vez a ti. O a ti te guste. Quién sabe. Todos somos diferentes. En algo. O iguales. Qué importa. Esto. Sí. Ja, ja, ja. Wow. La verdad, esto está impresionante. Y acá está. Este... Se podía decir. USB. Para el autífono. Desenredo un poco esto. ¡Desenredo otra vez! ¡Bravo! Déjenme desenredar esto. Y tenemos, por fin, nuestros audífonos. Que siempre he querido, la verdad. Y esta cosita. Para hablar. En mis nuevos videos. ¡Yay! Así que, estamos dispuestos. Increíble. Ja, ja. Ay. Y... Acá está la cosa. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Y bienvenidos. Entonces, no. El video ya se flexa. Ay, genial. Se escucha perfecto esto. Y acá podemos hablar para los videos. O para los directos. Ay, genial. Siempre he querido usar unos de esos. ¡Bum! Se ve bien chido. Bueno, espero que les haya gustado el unboxing. Que lo hayan disfrutado. Que se hayan divertido. Y... Pues... No sé qué me voy a decir. Adiós. ¡Woo-hoo! 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 ¡Woo-hoo!